Acabé de salir de la ducha y quiero hablar de los dos productos que uso para preparar mi pelo para el calor. Primero es este de Redken que se llama Blondage High Bright. Y este producto lo que hace es que va a hacer que el rubio se vea más luminoso, más vibrante. Y lo que hago es que si pueden ver es como un spray. Pongo suficiente. Después lo paso por todo el pelo. Después aplico este restaurador que se deja en el pelo y que también es protector térmico de Kerastase, más especial también para pelos rubios. Y este sí es el que me lo va a dejar más suave y más fácil para peinar ahora. Igual en todo el pelo. Y por si ustedes lo sabían, uno siempre debe desenredar de las puntas hacia arriba. Y lo que voy a hacer ahora es sacar la humedad, más o menos el 80% de humedad, antes de pasar con mi cepillo mágico. Y ya una vez tengo el 80% seco, paso ahora sí con mi cepillo de Revlon a darle forma. Y ya una vez tienes el pelo como te gusta, yo siempre paso con un aceite. Este es de marula, pero de argán también es perfecto. Eso lo necesitas un poco, te lo pones bien entre las manos. Y el refuerzo es más que todo en las puntas. Y ya de ahí paso al resto del pelo. Y puedes ver el resultado, un pelo súper, súper, súper brillante, suave. Y eso que este pelo es decolorado, le paso mil planchas, todo. Y como puedes ver, se ve súper bien.